Por unos ojitos negros igual que penas de amores Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores Al mirar aquellos ojos me decían así llorando No te olvides vida mía de lo que hoy te estoy cantando Que un viejo amor ni se olvida ni se deja Un viejo amor de nuestra alma si se aleja pero nunca dice adiós Ha pasado mucho tiempo Volví a ver aquellos ojos miraron con desprecio Fríamente y sin enojo Al mirar aquel desprecio Ojos miraron y me han llorado Pregunté si con el tiempo mi recuerdo se ha olvidado Que un viejo amor ni se olvida ni se deja Un viejo amor de nuestra alma si se aleja pero nunca dice adiós Un viejo amor Un viejo amor